bueno llegó el cilindro llegó el cilindro ya para lo que es para la estufa llegó el gas en la puerta de la casa llegó el gas llegó el gas como el cable no es tan larga porque yo en mente tenía de meter el cilindro aquí adentro pero no da la manguera aquí está la estufa que oye Cristi nos lo regaló esa es la manguera si no es tan grande pero si vale tres chocamos los dos es chocos aquí quiere un desarmador no ahí se hace con un cuchillo será que va a dar si ese mire como es pequeño muy pequeño pero como aquí va a ser ve ah pero está del lado contrario si si ah eso no bajo la mesa si entonces se mete la manguera ahí ahí aquí donde no aquí 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 Ahí está. Amor, agárrenme aquí, por favor. Ahí. ¿Lle a gas? ¿O yo o llego? No, como ya es y le dije... Yo no dije eso. No, pero te hubiera dicho una verdad. Yo soy una mamá. No, pero si lo quieres. ¿Cómo andas trabajando? Es cierto. Trabajando. Trabajando. Por regarse, papá. Sí, sí. Bueno, bueno. Lo pegó, dice. Ah, hasta el fondo. Ah, bueno. La manguera. Mira, que muy pequeño hombre. Sí, muy pequeño. Ya venía, ¿verdad? Sí. Aquí es para... Un ojete. Sí ha conectado usted, ¿no? No. ¿Esto? Ajá. Yo sí. Pero lo que pasa es que... Las veces que lo he hecho, lo he hecho con... Desarmar. Con herramientas. Y ahorita con cuchillo improvisamos. Es que hay desarmadores pequeñitos para eso. ¿Para qué va? No, ¿no lo vas a barrer? Lo vas a barrer primero. Un cuchillo con la punta quebrada es. Ahí va saliendo ya. Ah, mal estás abriendo. ¿Será? Mira, busca un cuchillo así. Ah, o con esto. Con la ficha. Pues... Será muy grande, sí. A ver. Ah, no, ahí lo voy a estar dando. Mmm... Que a ver lo estaba haciendo mal. Mira, buscamos el armador. Vaya. Pues sí, fuimos a comprar ya nuestra cuchillo. El cilindro listo para darle uso a la estufa. Y la conexión, porque esto se compra por aparte. Ah, sí. Se compra. Y como también es más práctico cocinar en estufa, porque pues... Nosotros trabajamos y nos tenemos que ir desayunados tan. Y ahí en la churrasquera pues se me sigue un poco complicado por el mucho aire. Uh-huh. Peor en la cena. Uh-huh. Sí. Y también me da miedo por... De esculear. Uh-huh. Mucha esculear. Ya me dio miedo otra vez allá encontré bien. Ahorita acabamos de guardar. No, ya no. No, ya no. Es que yo a lavar la nochera iba. Uh-huh. Porque como estamos ordenando aquí. Sí, es cierto. Acabamos de encontrar una... Una mazacuata era, va. ¿Qué es eso? Cantil. Cantil. Ah. Ah, sí. Padre santo. Aquí Merito... Ah, se va a enfocar un poco. Aquí Merito, Fede. Acá en el bloque, en medio del bloque, ¿sabes? Lo quebramos mejor. Vaya que lo vi antes, ¿sí no? Ajá. Pero se enroscó cuando yo levanté la... La hielera. La hielera. Sí. Pero eso ya no se grabó porque... Ajá. Porque no sé. Tal vez ellos iban a decir ya solo culebras y no. Mejor no se grabó. No, por mentira. Pero es que es verdad. Ajá. No es mentira. Por el... A ver por qué será. A ver. O sea, yo le pongo el bloque así abajo. Ya cortó y enrojamos. Ya me acuerdo. Venga. Pero que trate bien. Ahí están. Los antojos. Ahí están. Ahí sí van a salir bien los huevitos. Incluso allá se hacía bien los huevitos. Es que allá también para cocer frijoles. Porque si los huevitos no estuvo... ¿Quién me lo prepara? Pues es mi mujer. Ah, sí. Sí. Ahí está mi amor. Hoy sí. Quedó bien. Quedó calidad. ¿Lo ves con mi vaso o no? Ah, sí. Ahí está. Espérame, amor. Pero no es que se trate porque... También es doña Cristo. Ajá. Ahí está. Su gran desarmador. No, espérate. No lo pongas. Porque no estás... Circulando gas por acá. No. Se va a salir. Primero tiene que meterse aquí. Se tira, va. Ay, Dios. Usted debería ser la mujer de coca, fíjese. Una mujer. Voy a también. Vaya. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el lado de la estufa, papá? Bueno, entonces estamos del lado contrario. Acomódenlo. Esa es la mera. Ahí está. A ver, está en el lado. Ah... ¿Vas a ver? Entonces no va para el otro lado, ¿no? Bien, parece que hay que ponerle algo, eh. Bien, ¿da? Bien, ¿da? ¿Da? Bien. El ciudadano se pone el loco ahí. Mejor, déjala yo. ¿Y no se puede quedar ahí, güey? Ya agarró. ¿Cuál es? Bien. Bien, ya agarró. Bien. Bien. Solo van a ver dónde se va a poner. ¿Dónde está el fósforo? ¿El fósforo? Ajá. No, ya agarró. ¿Se ve? ¿Ya? Mira, doña Cris. Ah, vamos a ver. Sí, ahorita vamos a comprarlo, güey. Aguántenos, don Miguel. Ya, ahorita vamos. Así, ya. ¿Vaya? ¿Ya? Fósforo para encenderlo, ¿dienes? Ahorita no va a caer mi esposo. No. No voy a explotar. Ah, santísimo. No va. No va. No. Ay, no sé. Ja, qué culero. Se están apareciendo. Sí. Yo ya no sé. A ver qué será. A ver qué será. A ver qué será. Pero... Se alborotaron. Voy a llamar a alguien que venga a orar, ¿no? Sí. 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 Yo me alejo. Yo me alejo. No, yo me alejo. No, yo me alejo. No, yo me alejo. Hoy sí, ¿verdad? Yo me alejo. Ahí está. Ahí ya. Ahí va. Ahí está. Me enfócalo bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es? Ahí sí es. Ahí está bien. ahí está ay dios papá que más quieren ah si bien se ven ahora sí llamo ya porque cada gota de gas ya se me están dos quetzal ahí está muchas gracias doña Cristi gracias doña Cristina le vamos a seguir poniendo aluminio lo que pasa es que yo no le puse aluminio no le he puesto y mi nuera ya me dijo por qué no lo puse mal por eso yo lo rastro porque cuando yo lo pasteo para que salga el sucio ahora el otro de maldito si le dejó la esposa ya porque eso le protege bastante ah si pero todavía no va a dar bueno ah si mira tira un subenfoque bien bonito aquí les he comprado una carpeta porque como por ejemplo a veces uno cocina huevo para el chispé y se va a agarrar esto de vida y se pone el banco ajá y quema también si exacto aquí se le puso dos mantas pero ya se le va a comprar lo que es lo que es el nylon el nylon mantenga así y a mi país ahorita van a ser el tren es si se van a ir de shopping entonces eso va a comprarlo el shopping es que va a traer canteras aretes ropa eso es shopping eso es shopping eso va a traer para la cocina para los tracitos el gasto ajá para los alimentos vaya entonces ahí está y pues nos despedimos y hasta la próxima adiós